Sí, yo creo que las marcas han perdido el temor un poco a los contenidos, ¿viste? Antes las marcas solo anunciaban cuando su marca estaba asociada o al personaje bueno o al personaje... Yo recuerdo eso, tengo ese recuerdo que era muy difícil. A mí me pasó con Pizaví Rafazo, que me acuerdo que fuimos a Quilmes a pedirle si podía poner dinero porque tomaban cerveza Quilmes todo el tiempo y al ver a los personajes y todo, de ninguna manera quisieron. No quería que su marca quedara asociada a personajes marginales o a ladrones. A veces las marcas tienen un poco ese prejuicio. Supongo que el estudio que ellos harán, algo de razón deben tener, digamos. Pero también me parecería inteligente encontrar una forma como para que uno pueda contar series que incluyan a las marcas o las marcas, abordar series de televisión que no necesariamente sean... que estén solamente con fines de lucro. O con fines, digamos, parece que las marcas en otros lados... Con los músicos pasa. ¿Viste que con los músicos no tienen problemas las marcas en general? Aunque los músicos sean músicos contestatarios o que tengan letras políticas. Con los músicos hay menos problemas. Pero aún con los contenidos me parece que hay cierta reticencia que me parece que es un espacio que se pierde, ¿no? Me parece que es un espacio perdido. Yo que no hago publicidad. Hace casi seis años, debe hacer. Empecé a hacer comerciales allá por el 97, 98, con una productora pequeña. Después abandoné, después volví a hacer comerciales, después abandoné y después volví a hacer comerciales. El tema del medio de la publicidad es que tenés que estar como todo el tiempo en la vidriera. Y a veces hacer una película te lleva ocho meses. Y son ocho meses de ausencia en el medio. Y es un medio que se renueva constantemente. Es un medio donde hay solo directores de publicidad. Y los directores de publicidad pocas veces se incursionan en el cine. Y a la inversa se da mucho más. Con los montones de directores de cine que han hecho comerciales. Creo que todos, todos han hecho comerciales alguna vez. Me parece que tiene que ver con eso. Creo que la publicidad no termina como de integrar a los directores de cine. Y que también, nada, hay directores de publicidad que ya están muy instalados. Y que están todo el tiempo en la línea de esa vidriera. Están todo el tiempo trabajando. Están todo el tiempo con sus obras. Pasaría lo mismo con el cine. Si yo no hago una película durante ocho años, se olvidarían de mí, digamos. En la publicidad me pasó eso. O sea, siempre me gusta reinsertarme. Siempre es un buen recreo hacer comerciales. Porque son obras pequeñas. O sea, duran un mes, duran veinte días, duran quince días. Una serie de televisión puede durar un año. Una película puede durar un año también. Entonces, es como que cada tanto vuelvo. Cada tanto cuando el medio me lo permite y logro reinsertarme, vuelvo. Y la paso bien. Lo que pasa es eso. Yo te digo, o sea, agarrás una serie de televisión y estás... Por ejemplo, yo estuve, hice una película e hice una serie de televisión. Y estuve dos años. No me podía dedicar a otra cosa durante dos años. Más que a eso. También uno se desactualiza respecto de los comerciales. Entonces, es como que cuando está la posibilidad de hacer algo, yo creo que también los directores de cine... Las veces que me han llamado ha sido más por cuando hay situaciones actorales, ¿viste? En los directores de cine estamos más acostumbrados a trabajar con actores. Cuando hay que generar vínculos o que amerita una buena actuación el comercial para que funcione. Ahí casi siempre se recurre a directores de cine. Yo empecé con ellos hace muy poco. La idea es volver a... La idea de ellos y mía también es trabajar en conjunto para volver a eso, a ponernos a hacer comerciales. Y bueno, ya te digo, hace tanto tiempo que creo que van a tener que hacer un trabajo un poco grande. Hace muy poco tiempo todavía no hicimos nada juntos. Tuvo el Mundial también. Viste que durante el Mundial los comerciales van cambiando. Depende de los resultados de los partidos incluso. O sea, como que la industria ahí en ese momento se detiene un poco. Ahora se está retomando y, no sé, estamos trabajando para eso. Para ver si hacemos algún comercial junto con Casa Abierta. Hay uno que lo disfruté mucho que era de Brahma con Ronaldo en Madrid. Yo me acuerdo que trabajaba en Hogwarts, una productora que no sé si existe aún. Y la verdad que la pasé muy bien. A mí me gusta mucho el fútbol. Soy muy admirador de Ronaldo. Así que esa estuve unos días en Madrid, no me acuerdo cuánto. Eso fue el año 2003... No, 2004 debe haber sido. Es el que más... Es como haber trabajado con un ídolo del fútbol. A mí que me gusta mucho es el que más recuerdos tengo. Y aparte trabajé con Brahma, me se ve muy bien con la marca. Me se ve bien con la gente. Fue un trabajo como muy, muy, muy placentero. Hay un progreso estético muy, muy grande, ¿viste? Que yo no sé... Estuve viendo ahora que empecé a trabajar con Casa Abierta. Me estuve poniendo al día en YouTube, que es un lugar... O en Vimeo, que es un lugar donde uno puede ver. Hay una calidad técnica que a mí me sorprende comparado con lo que era antes, ¿no? Lo que pasa es que creo que en general se creció técnicamente también y creo que la publicidad lo ha incorporado. No vi una cantidad grande como para poder evaluar o decir qué opino de la parte creativa. Así que vi cosas que me sorprendieron. Tiene como cosas muy bonitas. Creo que la fotografía evolucionó un montón, la estética. Creo que antes había algo como muy argentino. Era muy difícil antes también que la tecnología estuviera masificada. Cuando salí una cámara en Estados Unidos, hasta que llegaba acá, pasaban tres años. Hoy ya eso no ocurre. Hoy es más sencillo. Hoy tiene acceso uno a la tecnología y a la calidad de la imagen mucho más veloz que antes. Yo creo que eso es lo que pude ver. Me sorprendió mucho la imagen, respecto de hace seis años atrás. Lo que nos unió con Mestaniaro fue las ganas. Éramos los dos jóvenes. Él es más joven que yo. Yo tendría 25, 26 años. Él tendría 23, 24. Nos conocimos por Historias Breves, que era un concurso de cortometrajes que después exhibieron todos juntos. Y ahí nos conocimos. Y la verdad que teníamos ganas de hacer películas y salió esa película. O sea, no nos importaba la codirección, nada. No nos importaba ni la carrera. No nos importaba ni la carrera. Y empezó como a gestarse esa idea a partir de una anécdota. Me acuerdo lo que trajo a estañar o que era la del taxi, los pibes que robaban taxis. Bueno, ese fue el puntapié inicial. A mí me gustaba mucho. Yo recién venía de Córdoba. Yo había vivido en Córdoba mucho tiempo. Había vivido en Buenos Aires poco tiempo y ahí fue como que redescubrí. Vine con un amigo cordobés. Como que redescubrí Buenos Aires. Y me parecía que era una buena idea tener un personaje de Córdoba que viniera y descubrir a Buenos Aires. Entonces era bueno sacar las cámaras a la calle. Veníamos de un cine como muy intelectual, como muy cerrado, como muy hermético. Como muy tomado en serio. Un cine como muy artístico, muy elitista en un punto. Y de repente aparece Pisa Virrafaso, que es un relato simple, llano, que sale a firmar Buenos Aires afuera. La primera película que se mete dentro del obelisco. Después de un montón de décadas de cine argentino. Que sale por la calle y que cuenta una realidad social que hasta ese momento no se había abordado de una manera tan antropológica, por llamarlo de alguna manera. Hasta tanto los delincuentes eran alguien que nadie conocía. Alguien que en las películas de los otros directores no aparecían. Y Pisa fue diferente en eso. También después marcó una moda. Y era un montón. Y acá también en Argentina hubo un montón. Estuvo una serie que era Ocupas. Digamos, Tumberos también de alguna u otra manera tienen un origen en Pisa. Pero es como el extremo marginal, digamos. Es otra cosa. Pero bueno, después hubo montones de películas que quisieron incursionar. Digamos, hay algo que yo no quiero parecer como pejante, pero también le decía a Tariaro. Yo creo que todas las películas argentinas de Pisa en adelante tienen algo de Pisa Virrafaso. Todas tienen algo de Pisa Virrafaso. Y las que no deberían tenerlo, me parece. Como esa frescura o esas ganas de salir a filmar sin importante, digamos. Me acuerdo que nosotros no sabíamos si no iba a alcanzar la plata, nada. Nos pasamos una semana de rodaje. Tuvimos un montón de problemas que un productor de hoy no permitiría, por ejemplo. Y la verdad es que estamos, no sé, a mí me parece que no es menor eso, ¿no? Y tampoco fue una peli que, o sea, es que no fue una película que metió a 120.000 espectadores. No fue una película que descosió las alas. En una época donde meter medio millón de espectadores no era tan difícil. No fue una película. Fue como cobrando, digamos, la puso la crítica en un lugar. Tampoco fue una película que haya ganado muchos premios. Pero me parece que, volviendo un poco a lo que pensaba en el principio, me parece que lo popular pasa por otro lado. No pasa ni por la cantidad de gente que te ve. Me parece que eso te lo da el tiempo. Y que Pisa cumpla 20 años y un montón de gente se acuerde, me parece que habla de una película muy honesta. Me gustaría, sí. Estoy pensando volver a hacer una película con no actors. Pero llevaba un poco más de trabajo, aunque parezca mentira, hoy que antes. Lo que pasa es que antes, cuando yo empecé a hacer cine, los únicos que me acompañaban eran mis amigos, no me acompañaban los actores. No conocía actores. No conocía ni productores, nada. Entonces llamaba a mis amigos y hacíamos películas. Yo empecé a hacer películas en Carlos Paz. Hacíamos cortometrajes. Y lo hacía así con amigos. Después Bolivia también, que fue una película con la que no tuve productor ni plata para hacerla, también la hice con amigos. Tenía un gran poder de convicción cuando era más joven yo. Y no hace poco. En 2009 hice una película con mi hija y con Natalia Reiro, que también no teníamos plata y salimos a filmar a la calle. O sea, a mí me quedó ese espíritu. A mí me quedó... Yo creo que el no haber tenido formación académica me empujó a salir a la calle a filmar porque era la única manera. No había otra manera. O sea, a la edad que tenía yo no podía abordar ni económicamente siquiera una formación académica en el cine. Entonces salía a filmar. Me acuerdo que un amigo tenía una cámara VHS, o Super VHS, y yo trabajaba a filmar cumpleaños de 15 y ese tipo de cosas, y casamientos. Y después se la pedía prestada y los fines de semana filmaba unos cortometrajes. Y qué sé si... O sea, yo no creo... No quiero que se me vaya eso tampoco. Y no creo que se me vaya. No creo que se me vaya ahí. Uf, todas tienen algo... En un oso rojo había nacido mi hija, por ejemplo. Que es un policial de un padre que ama a su hija. O sea, me parece que las películas me terminan siempre saliendo desde un lugar afectivo. O sea, a menos que sean un encargo. Aunque con Sandro me pasó eso. Yo a Sandro lo empecé a querer. O sea, lo empecé a querer. Al principio no sabía quién era. Al principio tenía un montón de prejuicios. No es difícil adquirir prejuicios en Argentina. Digo, con toda esa penetración cultural que hay acá, y que a la gente le cuesta muchísimo escuchar canciones en español. Y qué sé yo. Era muy difícil abordar a un personaje con todos esos prejuicios. Y después se me fueron yendo, gracias a Dios. Incluso había un actor, me acuerdo de ver Sandro, que lo odiaba. Decía, odio a este personaje. A mí no me representa. Odio que a la Argentina nos represente alguien como Sandro. Y yo, bueno, no tenemos un Luis Freisley, un David Bowie. No representa a Sandro y es así. Y él después lo terminó queriendo también. Porque te das cuenta que es algo que afectivamente está muy cercano a vos. O sea, yo sentía eso. Empecé como a tener una relación con ese personaje. Y un gran respeto. Fue un proceso largo. Llegó como un año y meses, un par de meses. Me convocó la productora a mí. O sea, me convocaron como director. Después terminé participando en los guiones. Pero principalmente me convocaron como director. Me pareció un desafío. A mí siempre me gustó la música. No conocía el personaje de Sandro. Conocía solo algunas canciones. Y lo popular que es entre la gente. Me acuerdo que en ese momento me había... Digo, ahí está internet. Muy rápido. Empezar a averiguar y a informarse sobre el personaje. Y me acuerdo que lo que me había dejado pensando mucho. Es que entre los personajes más populares en la Argentina. Primero estaba Maradona y después estaba Sandro. Y me gustó la idea de abordar un personaje popular. Más que un tema. Yo hasta ahora venía abordando temas más o menos populares. O que tenían que ver con una estética. O con una temática que llegaba, digamos, de manera más masiva en la tele. Que el rating normal, digamos. Y me pareció un desafío. Y con el resultado estoy más que contento. No solo por la repercusión que tuvo. Sino porque el personaje de Sandro a mí me daba... Era un artista muy libre. Una persona muy ecléctica. Una persona muy variada. Una persona que no solo había grabado música. Sino que había dirigido una película. Que en algún momento tuvo el sueño de hacer una ópera roca acá en Argentina. Entonces todo ese variopinto. Esa cosa polifacética que tenía el personaje. A mí me permitió también dotar a la serie de algo ecléctico. Y no ceñirme solamente a una estética. Que es en realidad lo que uno siempre hace. Cuando hace una película o cuando hace una serie. Es como hacer de eso un producto como sólido. Con una fotografía única. Con una forma de filmar única. En el caso de Sandro las cosas cambiaban. No solo cambiaban cuando cambiaban los personajes. O cuando cambiaban las épocas. Sino cuando cambiaba él también. Cambiaba la estética también de la serie. O sea, cambiaban los guiones. Cambiaban los personajes. Entonces ese lugar era algo muy divertido. Porque son como tres series en una. Y dentro de esas tres series. Cada capítulo en sí. Estaba tenido un tratamiento. Un tratamiento más cinematográfico. Yo vengo del cine. Abordé la tele como algo en su momento. Como decir, bueno, voy a hacer televisión. Que fue con Tumberos. Ya por el 2001. Y después me quedó saber cómo hacer televisión. Sin perder las influencias del cine. Que uno puede volcar a veces. Y que marcan un poco la diferencia. Dentro del lenguaje televisivo. Yo lo vi. Para mí es fundamental. Las ganas en una persona a la hora de trabajar. Amén de su profesionalismo. Digamos, no estoy, tampoco digo de trabajar a alguien solamente con ganas. Pero tampoco me gusta trabajar a alguien. Cuyo vínculo sea solo profesional. Y a Zulibán vi una persona con muchas ganas. Realmente. Vi que no tenía herramientas. Le pregunté cuál era su currículum. Y me dijo que no había hecho nada antes. Y se puso a trabajar. Realmente trabajó duro él. Y también trabajamos duro desde la dirección. A él le pusimos un filtro en la voz. Para que no tuviera una voz tan alineada como él tiene en la realidad. Ensayó un montón. Ensayó, fue el que más trabajó su físico. Y yo creo que también desde la dirección y desde la producción la idea era contenerlo. A él en su inexperiencia. O sea, no darle un protagónico excluyente. Para que él no quedara expuesto en ningún momento. Entonces el universo de Sandro. Que tiene Zulibán también tiene mucho que ver con esa época juvenil. Luminosa que tenía Sandro. De recién empezar. Me parece que Zulibán era ideal para eso. Que el otro se suplía. Que el otro era más trabajo del director. Y de los demás actores. Que ya te digo, eran como su universo. La elección de él pasó porque era muy parecido a Sandro. Después bailaba muy como Sandro. Y bueno, después lo que faltó fue entrenarlo actoralmente. Y su predisposición y sus ganas, te digo, pudieron con todo. Porque la verdad es que el resultado que él logró es el que más quedó en la retina de la gente. De los tres Sandros que hubo. Han cambiado mucho los formatos de la serie. Antes eran los 13 capítulos inamovibles. Ahora pasó a ser un formato de 8 capítulos. Yo lo abordo siempre como si fuera una gran película. Siempre me interesa como... Mi influencia que yo tengo de las series de televisión no son las series de ahora. Yo veía series cuando era pequeño. Veía Starkey Hodge. O veía Chips. O veía el increíble Hulk. O el planeta de los simios. O combate. Yo me formé con ese tipo de series de televisión. No con este tipo de series de televisión. Traigo algo de eso que me influenció esa televisión. Que los capítulos eran autoconclusivos. Tratados como películas y qué sé yo. Y trato de mezclar eso un poco con estos formatos nuevos que hay hoy. Que son muy veloces. Que son muy rápidos. Con personajes a los que le pasan un montón de cosas. Capítulo a capítulo. Y que también trabajan sobre el espectador de engancharlo. O sea, vos antes en las series esas que te nombré que yo veía de chico. Vos podías ver un capítulo. Y el otro no. Y después volver al otro. Y poder verlo y entenderlo. Hoy las series tienen como... Apuntan a algo directo del espectador. Que yo creo que se van acortando los capítulos. Porque también se va acortando como la atención del espectador. Entonces es mejor hacer varias temporadas. Ha cambiado mucho. Yo creo que las series todavía no se han establecido en todo. Yo creo que todavía le falta una crisis a las series. Para ver qué sobrevive de esa crisis. Creo que hay una oferta desmadrada de series de televisión. Y que bueno. Y que después las cosas irán decantando. Y creo que el cine también de alguna u otra manera. Que está equilibrado por la televisión. Bueno, no sé. El otro día escuchaba que estaban como generando un nuevo formato. Que era películas para televisión. Que era lo de los años 70 en Estados Unidos. Los telefilms. Así que todavía siento que es un formato que yo no termino de entender. Porque todavía no estaba asentado. O sea, yo hice una serie en el 2001. Después hice una en el 2009. Y ya las formas eran diferentes. Y ahora son mucho más diferentes todavía. Porque no solo ha cambiado el formato. Sino la forma de trabajo. Las cámaras. Es mucho más ágil. Y uno puede trabajar de otra manera. Puede estar viendo el material mientras lo está grabando. Eso en el 2001 lo pasaba. Yo creo que tiene que... Por donde entra en crisis siempre... O el cine ha entrado en crisis en los 90. O algo es por una cuestión absoluta de contenidos. Me parece que el espectador está saturado de contenidos. Y hoy es mucho más difícil ser diferente. Yo creo que en ese aspecto Sandro se perdió la suerte del streaming. Por haber salido al aire. Pero a mí me hubiera gustado saber cómo hubiera sido la experiencia de Sandro en Netflix. Por ejemplo. En una pantalla de streaming. Sandro quedó solamente... Digo, si eso hubiera causado una sensación. O por lo menos un pequeño éxito. Diría, bueno, se puede hacer algo diferente. Y puede estar en Netflix también. Yo por ahora creo que hay como un reinado de los productores en la televisión. Que los directores todavía no han terminado de tomar el poder como si lo hacen en el cine. Y yo creo eso. Que en algún momento o este formato va como a destruir un poco la exigencia del espectador. Y a conformarse con lo que ve. O bueno, aparecerá alguien ofreciendo algo diferente. Que creo que tiene que ver con los contenidos. O sea, creo que los contenidos más diferentes son los que han llamado la atención. No sé, Breaking Bad o Six Feet Andres en ese momento. Digamos, son algunas series que han tenido... Que han sido diferentes. Hoy y hace rato que no veo alguna serie diferente. Estuvo bueno también que hubiera una generación de jóvenes que descubrieron la música de Sandro. No sé cuánto duró o cuánto durará eso. Pero me parece que había un descubrimiento en eso. Sí son marcas registradas, insisto con eso. Lo que pasa es que son marcas totalmente diferentes. O sea, la marca de Luis Miguel tiene una dirección concreta. Está pensada, concreta, para que funcione. Era imposible que fuera un fracaso. O sea, Luis Miguel sabía en ese momento. Me parece que no es ningún sonso. Sandro no. Sandro fue como... Veamos si esto funciona. Apostemos algo diferente. Y de repente tenía sus detractores y sus fans. Luis Miguel tiene quien la ve y quien no la ve. Ni siquiera tiene detractores. O sea, es otra cosa. Creo que las marcas también están esperando a ver qué pasa con eso. Yo creo que todavía no hay un desembarco real.